Recuerden que los visitantes tienen un papel, si no está el papel, autorizarlos con el indignante para que ellos salgan, se toman un choricito, disfruten del ambiente y vuelvan a entrar. De eso se trata de que los turistas vengan y disfruten de la paz y la tranquilidad que hay aquí en la estación de Brisas de Mayo porque esto es salsa al parche. Amigo Miguel, ¿con qué nos vamos a ir en estos momentos? Bueno, gracias Miguel por la invitación. Hago parte de Sol de la Loma. Vámonos con la orquesta Gilberto Cruz y sus estetos. Y esto que dice, la rumba te llama. A ver claro. Vámonos con la orquesta Gilberto Cruz y sus estetos. Y esto que dice, la rumba te llama. Vámonos con la orquesta Gilberto Cruz. Y esto que dice, la rumba te llama. Vámonos con la orquesta Gilberto Cruz. Y esto que dice, la rumba te llama. ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí ha sido una cosa loca, ¿o? Aquí es otra cosa. ¿Hasta qué hora? La marcha que está armada en todos lados es muy buena. ¿Hasta qué hora? A una me dieron por mí a la policía, pero acá es otra cosa. Ah, acá no, ahí podemos estar. Bueno. ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se dice? Salsa, la de la cultura, en todos los sectores de la semana 20, los barrios, en los sectores de Tali vamos con nuestro amigo Goku el turno del señor Goku gracias Jaime bueno, recordándole a la gente salsa, carche, repiéndoles por todo el lado en toda la Comuna 20, gracias a nuestro amigo Jaime Miguel hacen gestión aquí en nuestro barrio que eso es lo que se trata ay mi enano por Dios bendito, bueno gracias a todos por el apoyo, bueno, vámonos con algo, porque vinimos a arrumbiar vámonos con algo de dimensión latina, esto que dice es el señor Oscar de León si lo voy a decir pero entero soy el tambor en semilla de la música africana el ritmo de la venda se empuñe al instante un pie y cuando entra en la rueda el público se emociona porque el ritmo se entona al compás de la vacua porque el ritmo se entona al compás de la vacua que el ritmo se entona que el ritmo se entona al compás de la vacua se entona la vacua y la vacua y la vacua y la vacua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!